Sol menor, Sol séptima, Do menor, Fa mayor, Si bemol, Mi bemol, La disminuido, Re mayor, Re séptima, Sol menor, Sol séptima, Do menor, Fa mayor, Si bemol, Mi bemol, La disminuido, Re, Re séptima, Sol menor, Fa, Si bemol, Mi bemol, La disminuido, Re mayor, Re séptima, Sol menor, Sol séptima, Do menor, Fa, Si bemol, Mi bemol, La disminuido, Re, Re séptima, Sol menor, Sol séptima, Sol séptima, Do menor, Fa, Si bemol, Mi bemol, La disminuido, Re, 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 Re ¡Gracias!